Dentro de las actividades de la Feria de San Ginés 2014, el Ayuntamiento de Ginés rindió este jueves un merecido homenaje a los mayores de la localidad, en un acto que tuvo lugar en la caseta municipal y en el que los asistentes pudieron disfrutar de una completa cena de convivencia. En total unas 70 personas asistieron a la comida, organizada por la Delegación Municipal de Personas Mayores. Asistieron al acto el alcalde Manuel Camino, la Delegada Municipal de Personas Mayores María José Posada y varios miembros más de la Corporación Municipal, en un evento con el que el Ayuntamiento ofrece un reconocimiento público al colectivo de la tercera edad. Este año el homenaje recayó en la Asociación de la Tercera Edad Virgen de Belén, un colectivo que con más de 350 socios cumple su 25 aniversario desde su fundación, allá por 1989. Acompañada por varios integrantes de la Junta Directiva y de antiguos presidentes del colectivo, su actual presidenta, Consuelo Fernández, recibió un obsequio de manos del alcalde, quien destacó la labor de la asociación y les animó a seguir trabajando a favor de los mayores de la localidad. A propuesta de la Asociación de Personas con Discapacidad Cuando Tú Quieras, se rindió homenaje también al cuidador José David Martínez, quien agradeció el reconocimiento, indicando que lo verdaderamente importante son las personas con discapacidad. Desde el Ayuntamiento se quiso tener también un detalle con la directora de la Casa del Mayor, Luisa Fernández, en reconocimiento a su labor diaria con el colectivo de las personas mayores. La jornada del jueves continuó en el recinto ferial con la actuación en el escenario principal del grupo de Capoeira Bahía Andalucía, a cargo del estudio de entrenamiento Centro Factory. La Feria de Ginés se prolongará hasta el domingo sin lugar para el aburrimiento. Para este viernes el programa incluye, entre otras actividades, el cuarto concurso de baile por sevillanas, que este año ha batido todos los récords con la inscripción de hasta 50 parejas entre las tres categorías con las que cuenta el certamen. Aunque sin duda el plato fuerte de la noche será la actuación estelar de Raimundo Amador a partir de las 12 y media, en la que repasará buena parte de su dilatada carrera artística. El programa completo de la Feria de San Ginés 2014 puede consultarse en la página web municipal